1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. He quit, he quit, he quit. Ahí. 3, 4, 7, 0. 3, 7, 0. Se dejó la pierna. Se dejó la pierna. Lugar, por cero tiro, por ahí. Se dejó el tiro. Toneiro, Toneiro. Toneiro, Toneiro, Toneiro. No, 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 no ¡No salga ventrila!